Vamos a meter carcadazos, vamos a meter carcadazos, vamos a morir unas cuantas veces, tralarán. Yo creo que hay que ir por donde va Gasón, eh. Aunque creo que Gasón va a caer ahora. Sí, lo tienen aquí, lo tienen aquí. Ahí, ¿dónde es? No, era un OP, era un OP. En un minuto os tiró un re con la línea enemiga, a ver lo que hay. Tenemos en los muros al fondo, marca Foxtor. ¿Cómo se puede estar haciendo pre-shoot? ¿Quién puede llegar a la marca a montar el garris? Pre-fire. Está muy pegado, muy pegado. Gasón, a la izquierda, a la izquierda justo, eh. ¿De coño está? Tío, no lo veo, hijo de puta. Pues tengo una buena noticia para vosotros. Esto es lo que tenemos que ir haciendo. Por aquí tenemos que pasar nosotros, si o si, con nuestra polla. Vale, voy a empezar a tirar humo. ¡Ahí está bien! Porque en punto ya se está defendiendo, pero de ahí les baja. ¡Eh, eh! ¡Centra! ¡Joder, macho! Que se ha cargado Gasón. Eh, tío. O sea, ¿cómo me está viendo él a mí? ¡Está quieto ahí! ¡Está por ahí, eh! Tenemos dos rayas en el punto de defensa. No lo veo, Lesta. Estamos muy apretados. Yo tampoco, pero él me dispara a través del seto y me da, eh. Creo que aquí. Creo que te estáis parando por ahí. Ah, toma por culo. Pero eso es fuera del mapa, ¿no? No, no, no. Por esa apertura del... Hay una apertura del arbusto. Bueno. Vamos a intentarlo. Blueyard, si me escuchas, tira para adelante con el humo. Muerte tú, no me voy a morir yo. ¿Me escuchas? Joder. Germán enemigo a marcar. ¿Me escuchas? Cuidado con el bombardeo. Vamos para adelante. Vale, vale. Veo uno enfrente. Muerto. Los que estáis en ataque, si podéis entrar al punto... ¿Dónde? Los que están en defensa, nos cerramos aquí el punto. De frente. Es que no veo la pena utilizar la artillería contra el tanque, eh. No es contra el tanque. Seguramente tenían algo ahí en las armadas, eh. ¿Desde dónde, tío? ¿Desde dónde? El tanque se me lo voy a cargar. Me cago en todos los cagables, coño. Por ahí, dispara al de al lado. Por ahí, en el H2. En E4. Muerto. ¿Otro muerto? Vamos, corred, cruzad. ¿Cómo puede ser que con los humos nos estén viendo de frente? Por la izquierda. ¿Qué me da? Sí, sí. Y me mata. Caga, son solo acabando de funas. Voy a ver. Sí, sí, sí. Lo sé, lo sé. Sí, por eso estamos aquí. Porque me han mandado a ir a por el Garry ese. Pero es que no hay Dios que llegue. Hay un sniper, eh. Es un sniper. Sí. ¿O me puede estar viendo? Ya, sí, es el sniper. Si lo tengo... Ahí hay que tirarle humos. No, hombre, a por otra. Cuidado con la patrulla que está al norte. Que os van a ir por el detrás de los muros. Marca ligero en mi ping. Ligero en mi ping. En mi ping no, en mi cuerpo. ¿Qué has oído? La bombardeo. Dirección oeste está saliendo gente. Vamos para adelante, para adelante. ¿Qué? Tengo el Garry a 40 metros. ¡Joder! Míralo, está ahí. Sí. Mejor. Vale, tío. En ataque estamos todos. Tiene que pagar un perciano. Pero no va a ser aquí. Tiene que pagar una puta madre, eh. ¡A buen Dios! Tiene que pagar ahí. 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 Espérate, que los pepazos nos lo están pegando a vosotros ahora. Sí, ¿verdad? Esa no era Lady, ¿no? Sí, ¿verdad? Esa no era Lady, ¿no? A ver si logro, tío. Hostia, policierda, tío. Sí, sí. Ya estoy aquí, muchachos. No se puede salir por la apertura esta. Nosotros por ahí no podemos avanzar mucho más. No, ya. En las cuerdas que nos estamos esperando, tiene uno con MG. Yo es para que le den apoyo en el norte de... ¡Mantale a ese cabrón! ¡Ah! Al norte del punto, donde está Easy y Hotel. Gary de ataque desde el lado de la... ¡Dios! Los nuestros están en el punto, pero... Yo tengo el orgullo. ¡Hay uno, hay uno pegado, hay uno pegado! ¿No está acá con Tiger arriba? Venga, tu puta casa. Sí, da muy buena. Muertos de la izquierda. Dos muertos. ¡Hostia, hostia! ¿Viste lo que decide el tanque, no? Sí, sí, 76. El marco de Jig. Tanque. Sí, sí, sí. Estamos a tiro. Sí, va a ser que sí. Bulljack, cuidado a la izquierda, que se están acercando mucho. Vale, humo puesto, Lady. Cuando quieras, por aquí. Voy. Tiger. ¿Por dónde? Exactamente. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Joder. ¿Ahí? ¿Dónde estás tú? Sí. Vale. Date prisa que el humo cae. Cubre Bulljack que vamos a poner un... Un... Cañón. ¡Se va el humo, se va el humo! ¡Echar humo, echar humo, echar humo! No, estoy tirando, estoy tirando. Vale, vamos. ¡Uh! Recarga, rápido. Ya, 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 ya. ¡Cocoboom! Por el borde, por el borde derecho, están intentando pasar. Voy a intentar avanzar, eh, con el borde. Voy a intentar avanzar, eh, con el borde. ¡Puf! ¡Casi estaba llento! Sí, sí. ¿El Gary? Vamos. Quitando el Gary del norte. Vale, fuera. Fuera Gary. No ha costado solucionarlo. No ha costado poner un puto cañón... Ate. Bien, bien. Vamos, esas patas de cante. Vale, tengo un tanque. O sea, que no estoy... Vamos. Siguiente problema. A ver. Exacto. Exacto. El siguiente problema. El siguiente... ¡Eh, eh! ¡Tengo un tío aquí! ¡Tengo un tío en mi cuerpo! ¡Hijo de puta! ¡Un puto arbusto, tío! ¡En mi cuerpo! Todo siempre. ¡Tío loco, tío! ¡El Kenji! ¡Hostia, me ha matado otro! ¡Me ha matado otro! Estamos luchando todavía con un núcleo. Yo creo que es el mismo... Vale, aguanta Kenji que me voy a tirar nada por encima tuyo. Yo creo que es el mismo tío que disparaba... ¿Cómo tenéis la cima de abajo? Pues igual tienen un... El OPI también. El tío yo quito un Gary. El OPI ya lo he puesto. Está aquí al lado, eh. No, no, está aquí al lado. El OPI debería haber ido a tomar por el culo. O sea, han perdido la estación de bombeo, ¿no? A ver si que sea el de la récord. Está a la izquierda, eh. Está a la izquierda. Creo que hay mucha infantería, eh. No, es el puto sniper otra vez. Quinta el cañón que lo vamos a volver a poner. Vale, vamos a hacer nada. No sé qué es que se llama afuera. Han quitado un... No has aprendido nada, burlacate. Vamos. Me arrastro como una rata. Lo veo, lo veo, lo veo. ¿Habéis visto? Está enfrente, estaba enfrente. Sí, ahora está a la izquierda también. Es un puto, eh. Uy, yo estoy llegando. ¡Hostia! Estaba aquí el hijo de puta. ¡Ah! Que tiene aquí... Tenía aquí el OPI. Se lo he quitado. Se lo ha quitado. Vale, vale. ¡Uh! Me dispara. Me dispara. ¡Hostia! De mi... De mi izquierda. ¿Dónde? Y sigues por detrás y justo me aparecen tan de la puta serie. No lo veo. El que está masacrando no ahora. Este panel no pide. Eh, Hacho. Por culo. Lo veo por detrás, eh. A ver, va a te matar por ahí a alguien, eh. Puto baile de San Vito. Ahí. ¡Hostia, hostia! ¡Hostia! Que hay la hostia de Peña ahí. Claro, porque está el tanque al lado. ¿Que sois alemanes o aliados? Tengo un tanque, tengo un tanque. Sí, sí, sí. Ya sé que tienes un tanque. Y está... Vamos, de Perlica. Voy. ¿Cómo creéis? Me enseñalo dónde está. Está aquí y está... ¿Va a reparar? Necesito que suelteicen esta vez que tu bombeo. Me acabo de cargar el que estaba reparando. Creo. Aquí están tías unidos para que me monta el carro. ¡Hostia, calla, 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 calla! ¡Los tengo adelante! ¡Van por una llanura! Alguien que tenga un apoyo que le diga que suelte... ¡Mierda! ¡Hostia, hostia! Por la carretera, eh. Creo que me lo he cargado. Sí. Sigo teniendo el tanque. Sigo teniendo el tanque y está reparado, eh. Sí, sí. Pero el tanque yo... ¡Tengo un tío! Y es inviable. El tanque me estoy aceptando por un lado. Tío, tengo un... Sí, un opi aquí. ¿Lo podéis quitar o lo campeo? Vale, lo voy a campear. Vale, ya tengo aquí mi... Ya tenéis... Necesito aquí, eh. Me bajan. Eh, un momento. ¿Dónde está preparado? Vale. Eh, creo que era el tanque. Te van, te van, Nacho. ¡Acho, te van a ir por ahí! Vale, vale, vale. Por ahí, eh. Te van a asomar. Los veo. Uno muerto. El de atrás me sube de apoyo. Ahí, no quito el garrie, eh. Si el tanque está entretenido con nosotros. No, no, no. Vale, vale. No me digas, por favor. Otra puta apertura. Veo que está al lado de la casa, Gassón. Pero no podéis parar. Estirate todo ahí. Tengo gente paralelo a mí, eh. Loz, ¿cómo te ven la superación? Pues por aquí el comparto. Vamos para adelante. El tanque enemigo. A ver, soldado, pasa, pasa. Pasa primero. Si muero me avisas. Sigue el OPI ahí, ¿no, Kenji? Sí, sí, sí. Sigue aquí. Vale, gracias. Me van a meter el muchazo, eh. Sí, aquí. Me van a meter el muchazo, eh. Por un momento, te juro que pensé que lo había... Está muy pegado, está muy pegado, eh. Esto es fuera más. Hay una de la derecha. Ya, ya, ya. Gracias. ¿Quién tiene una satchel? Bueno, ya quito yo este. No sé por qué. Tienes aquí un nodo de combustible. Te lo iba a poner al tanque, eh. Pon una satchel. Pon una satchel por ahí si puede ir. Esto está en rojo, el de atrás. Voy a mirar. ¿Por ahí por donde has marcado? ¿Qué tenemos? Aquí, infantería, tope. Si muero, Jig, tengo aquí el camino de supply. Recolocáis el garril y montáis el de cruce, ¿vale? Me ha intentado entrar. Vale, estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo. Una satchel ahí haría la hostia, tú, aunque muriésemos. Bueno, espérate. No sé quién me ha matado, tío. Aquí, en la apertura. Está aquí el hijo de puta. ¿Lo has visto? Está a la derecha. Está a la derecha, eh. Perdona, pero se lo he cargado, tío. Vamos a ver, Larry. Si tenéis aquí el opi, ¿por qué estáis saliendo allí? Porque tenía mucho más tiempo de respawn. ¿Dónde está Alestal? Aquí. ¿Dante tu vida? ¿Por la satchel? ¡Joder! Vamos a quitar el opi. Bueno, Garzón está saltando. Vamos para allá. Ya está, ya está. No te perdes ahí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Woohoo! ¡Woohoo! No sé desde dónde. Me han dado una. Tomar por el culo. ¡Hostia puta! Tiro humo. Tiro humo. Tiro humo. Siete segundos. Aguanta, aguanta, aguanta. Tengo otro. Ya, ya, ya. Pero está hacia la línea roja del norte. Salgo. ¿Viene algo? Un camión. Un camión nuestro. Un camión nuestro. El tanque lo voy a eliminar, ¿no? Vale, quédale. ¡Go, go, 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 go! Sí, sí, está ahí. Voy a pasar yo para que me disparen a mí. Vale. Ya me han disparado. Perdón. Vale, sí. Tenemos un ligero delante. Hay que localizarlo. El ligero lo primero. No lo veréis porque está el humo. Pero te lo marco yo. Sí, sí, sí. Está marcado, está marcado. Lo sé, lo sé, lo sé. Hay también cantería. Mi punto exacto. Métele, 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 métele. Sí, 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 sí. Te lo marco al revés. Buena. Un impacto. Un impacto. No se la espera. A tomar por culo. Buena. Giro para la izquierda. Te giro para la izquierda. Vale. Pero no me dejas. Estás tú girando. Ahora, ahora, ahora. Preocúpate por las casas. Las casas que tenemos delante. Pobre, dos treinta. Te voy girando. Ahí. Hola, Keiko. Tírale. Aquí, fuera. Recarga, recarga. Hostia, perdón, perdón. ¡Paya! Nos quitan el carril de abajo. Tiro a los yolo por las casas. Sí, sí, a los yolo, yolo. Vale, vale. Eh, vale, vale. A los arbustos, a los arbustos de la derecha. Vale. Buena caza. ¡Eh, eh! ¡Paya! Ahí. Vale. Vale, dispara al punto de la... Hacia el punto de Black Talk. Garry King, Garry King. Hacia el punto de Black Talk. Black Talk. Vale, vale, vale. Tírale. Un poco más, un poco más. Vale. Hostia, me he cargado a alguien. No pasa nada. Tírale. Ahí. Detrás. Norte, 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 norte. Al C3, al 789. Tira por las casas esa. Black. Y me... ¡Fire! Voy a salir en 5. ¡Hostia, hostia, tú! ¡Uh! ¡Fuck! Pensabas que venían para aquí, ¿no? Sí. No, nos ha quedado el bombardeo a 10 metros. ¡Oh! Eh, me acaban de matar, ¿eh? De la derecha. Sí, sí, delante, delante. Estaba yo disparándole. Necesito a alguien que me recargue. ¡Pontanero, recárgame! ¡Pontanero, recárgame! No quiero morir. Oye, perdona. Que ahora no se han boscado en los papeles, pero me hubieran limpio la cabeza a mí. Vale. Están aquí esperando. En mi cadáver. Ahí había, decía. No se lo ha dicho. El cañón está rotísimo. El cañón está rotísimo. El cañón está rotísimo. Está a reventar de todo lo que viene. Claro. Gíreme a izquierda, gíreme a izquierda. Aquí he visto gente. ¿Los ves? Tiro punta a ellos. Las escuadras de ataque, cuando vayan muriendo. ¡Quieto, quieto, quieto! No, joder, tío. Por detrás, tío. Tengo que correr de la casa. Sí. Está en el muro. En el murito delante de vuestro. ¿El qué? Enemigo. Un enemigo. ¿Quién está acá? Vamos. Tomate. Dejamos el cañón ahí por si hace falta y ya está. Tomate. Vale, vale. ¡Al que! Estamos capturando ya el último punto. Cuidado que os cae bombardeo en la cara. Avanzá, avanzá, avanzá. Bim, bam, bum, bum, bim. Dos tíos, tres. Un Garry. Hay un Garry. Un Garry, un Garry. Dos, tres, cuatro. ¡Dios mío! Un Garry. Son Gremlins. Ver, ver. Me están dando unos lagazos. Según vais, en mi cadáver, a la izquierda, tenéis gente. Sudo de mi cadáver. Sudo a norte de mi cadáver. ¡Hala, vaya cascazo! No, no, es español, es español. ¡Freerider! Tienes a gente ahí debajo, ¿eh? Ojo, lo que supone. No sé, es que me han dicho que te diga que hay gente debajo. No sé a qué cojones se refieren. Al norte. Aquí, cacho. Vale, pues ya cuando me maten me daré cuenta. Creo que foy. Ni foy ni mierda. Tengo Garry. Hoy se puede montar un cañoncito también, ¿eh? ¿What? Pero si le... Pero si le he quedado. No lo mato, tío. No, no, espérate. Espérate, no lo voy a poner sin saber dónde coño está el tío. Uy, uy, como toca el cañón. Ay, que se va. Vienen desde el sur por la carretera donde están. ¡Kenji, tienes uno ahí! Han perdido todo el nuestro. Venga, que eso lo tenemos. No lo mato al Raymond porque es Raymond, ¿eh? Pero que en G. ¡Hola! Muy buenas, chavales. Gigi. Ha contado, ¿eh? Gigi, muy a poco. Hay uno que ha tirado cohetes. ¡Los cohetes! Ah, ya está, ya está. Infantería y... ¡Muy bien!